Hola que tal, estamos en una nueva clase de perforación en minería a rasgo abierto, si ustedes se fijan bien acá, esta es la pluma de la máquina, el transdriller, estas son perforaciones verticales, tal como muestran aquí las máquinas, y esta más inclinada a la pluma, son perforaciones verticales, esta es una máquina T4, esta máquina sirve para hacer contaje a grandes profundidades, son buenas en este tipo de trabajo, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver la cantidad de explosivos que se necesitan dependiendo del diámetro y dependiendo, no es cierto, de la altura de la perforación, para saber la cantidad de kilos de explosivos, en este caso de ANFO que se va a usar, vamos entonces a continuar con la clase, para ver que es lo que sigue con respecto a información de perforación y tronadura. Bueno aquí dice, para perforar se usa la máquina transdriller en minas rasgo abierto y los yumbos en minas subterráneas, en este caso vamos a hablar de minas rasgo abierto. Los bits o rocas más usados son de botones de cruz de zincén, dependiendo de la geología del yacimiento, ya sea mineral blando, medio o duro. Los metros de perforación pueden ser de un metro, 1,5, 2 metros y 3 metros con los transdriller. En algunos casos esta máquina también se usa para sondaje pero solamente para hasta unos 10 metros aproximadamente. El sondaje se realiza con la máquina llamada T4, que son perforadoras sobre grandes camiones, sobre el neumático, o también puede estar sobre orugas, muy efectiva para este tipo de labores, desarrollo. Y perfora de 10 metros, 30 metros, 50 metros, 100 metros, etcétera. Son máquinas para perforar grandes profundidades de terreno en minas rasgo abierto. Sigamos entonces con la clase. Bueno aquí tenemos los tipos de cincel, aquí está una palabra en inglés. Por ejemplo, este es un botón de falda corta. Falda corta es eso. Esa distancia es la falda corta. Este es otro bit de botón, pero de falda larga. Eso es la falda larga. Este es un bit de roca de cruz, de cruz, de cruz, de cruz en forma de X. Y este chisel bit es un bit de cincel. Ah, aquí les puse las traducciones por si acaso. La cincel. Bueno, este es el ángulo de afilamiento, ¿no es cierto? El ángulo de afilamiento que debe tener este tipo de barra. Esta es una barra para ser afilada. El ángulo para afilar, ¿no es cierto? Y el diámetro del afilamiento final, que eso es un diámetro porque esto es redondo, por si acaso. Y aquí tenemos el bit o broca, ¿no es cierto? Que es este de botones en donde muestran, ¿no es cierto? Las partes y los distintos tipos de bit o broca que se utilizan en una máquina de perforación en línea de rasgo abierto. Continuamos entonces. Aquí muestro acero perforación, bit de botones, botones por esos, esas bolitas que están incrustadas ahí en el bit, botones, triconos. El triconos tiene tres, tiene tres herramientas que esas giran de brocas, giran para, ¿no es cierto?, hacer la perforación en el terreno. Y aquí está más claro, bit de botones, bit cónica, este es cónico, este es de cincel, de cincel, se explican en uno cuchillete ahí, de cruz, cruz en forma de X. Continuó con el acero de perforación de la máquina, el tradible, esto es de acopla, esta va con la barra de extensión, con lo culatín y con la barra, esta final, que es la que da la longitud, ¿no es cierto?, de la perforación. Estas son las barras, estas barras son aproximadamente tres metros de largo. Y esta es una pieza, ¿no es cierto?, es una pieza para colocar más barra en caso que se necesiten perforar más de tres metros. Esta igual es otra barra de extensión. Estas son con hilos exteriores, esta tiene un hilo exterior y un hilo interior, para que ustedes se fijen ahí bien. Continuamos con el acero de perforación, estas son las barras, ¿cierto?, barra, tenemos hilo exterior y hilo interior, en donde va el culatín. Ese culatín va acá y este culatín va, este culatín va en otra parte de la máquina que ya la mostra. Y esta es una copla, ¿no? Esta copla va ahí en este, en esta parte de la barra, ¿no? Para después ir con el culatín y ese culatín va, no sé, en el martillo. Aquí va el culatín, aquí en el martillo. El martillo es el que hace el golpe, ¿no es cierto?, para que vaya la barra introduciéndose introduciéndose y haciendo el orificio en el terreno. Bueno, este culatín, ¿no es cierto?, este culatín va acá y esa, 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 esa parte, ¿no es cierto?, hace que gire, que vaya, que vaya girando el, girando y golpeando para que se vaya introduciendo en el terreno la barra con el bit. Bueno, aquí tenemos una ya perforación, tenemos el terreno, la superficie y vamos a ver, ¿no es cierto?, a graficar la perforación, como sería en este caso. Ahí tenemos una perforación de 18 metros con 5 metros de taco, que es lo que generalmente se hace. Y el explosivo son 13 metros en este caso. El explosivo son 13 metros. Y tenemos la pasadura. La pasadura es una profundidad que se hace para llevar un piso parejo, porque si no se hiciera eso, si se solamente perforar hasta 18 metros, posiblemente aquí quedaría lo que se llaman patas, que quedaría el terreno, no quedaría con los 18 metros, quedaría con menos, ¿no?, porque aquí queda un material que no se trona bien. Se da esa, esa pasadura para llevar un piso de 18 metros, por eso se perfora un poco más de 18 metros, ¿no es cierto?, para darle esa pasadura y al final obtener aproximadamente un piso de 18 metros, que es lo que es lo que se requiere en este caso en esta perforación. Entonces, continuamos. Tenemos aquí, tenemos ahí las partes, ¿no es cierto?, que vamos a rellenar para que vean ustedes bien. El explosivo son 13 metros, el taco de 5 metros y la pasadura, que es un poco más, que pueden ser unos 20 centímetros o unos 30 centímetros, que le ven más el perforo, la persona que está haciendo la perforación. Entonces, tenemos los explosivos ahí, tenemos la mecha, ¿no es cierto?, y la mecha, en este caso, que no son eléctricas, que son al fuego, es decir, se enciende con fósforo para iniciar la explosión, ¿no es cierto?, de explosivo y tronar, en este caso, el área perforada. Aparte, esta es una perforación vertical, pero también pueden ser perforaciones, tal como muestro ahí, una perforación oblicua o inclinada. También se ve el caso en algunos terrenos que hay que perforar en forma oblicua para obtener ya sea un piso bien o el frente del yacimiento tan parejo. Por eso a veces hacen tiros inclinado o para darle un mejor avance en la tronadura del mineral. Entonces, ahora, 13 metros, entonces ahora, ¿no es cierto?, vamos a... Bueno, aquí tenemos el dato, ¿no es cierto?, de la densidad del anfo, el diámetro de perforación, que es 3,5 pulgadas, ¿no es cierto?, el área de perforación, que es la estamos sacando aquí, 3,5 pulgadas, y si ustedes se fijan acá, 3,5 pulgadas, que es una pulgada, y eso nos da 0,088,9 metros. El área de perforación, aquí ya está el metro, esto es pi por el diámetro al cuadrado partido por 4, y esto es lo que nos da el área de perforación, 0,0062, 0,07 metros cuadrados. La longitud de perforación son 18 metros, no 13 metros, 18 metros, ¿ya?, 18 metros. Estas son 5, la altura real de la columna de explosión, ¿no es cierto?, Estos son 18 metros, aquí son 13 metros, esto, la cuerda de explosión, 13 metros, por si acaso, no son, no son, eh, 8 metros, ya lo voy a cambiar. Un metro, un metro de la columna explosiva, un metro, un metro, eso está bien, pero vamos a cambiar los otros datos, porque ya lo habíamos visto. La longitud de perforación son 18 metros, tal como se fijan ahí, 18 metros, por lo tanto, aquí vamos a cambiar acá. La longitud de perforación son 18 metros, aquí también 18 metros, en el taco de perforación son 5, y aquí son 13 metros, 16 metros, y un metro por uno, metro por uno, ahí estamos bien. Entonces ahora, ¿no es cierto?, el área de diámetros de perforación, tal como lo tenemos ahí, es este que está acá, 0,06, entonces aquí colocamos 0,06, por uno, 62,07, por un metro, por, en este caso, la densidad de explosivo, que es 78, y eso nos da, ¿no es cierto?, en tonelaje, eso nos da, ¿no es cierto?, en toneladas, ya, entonces esto lo vamos a pasar a kilos, entonces decimos, 48, 48, 48, 46 toneladas, por mil kilogramos que tiene una tonelada, y eso nos da, 4, 84, 136 kilogramos. Entonces esto es, es igual a 4, 44 kilogramos explosivos, por metro de columna de explosivos, es decir que en un metro de la perforación hay 4, 84 kilogramos de explosivos. Entonces, Ahora, aquí, Decimos, para sacar la cantidad de kilogramos de explosivos por pozo, 4, 84, 4, 84, 146, Que ahora hemos explosivos por metros eso, Ah, Entonces, eso lo multiplicamos por, 13 metros, Ya dijimos que es la cantidad, De, Longitud de la perforación, En donde va el explosivo, En donde va el explosivo, Tal como lo vimos aquí en el, Tal como lo vimos acá, Ah, la cantidad de explosivos son 13 metros, en donde va el, Por lo tanto, Lo multiplicamos por 13, Y eso nos va a dar, El siguiente, El siguiente, 13 por 4, 84, 146, Eso nos da, 62, Coma, 63, 9, 9, 39, Entonces, 62, 9, 39, Kilogramas de explosivos por pozo, Eso es lo que nos da, En este caso, El ejercicio que estamos haciendo, Tanto los datos ahí, Tienen la fórmula, Por lo tanto, Es fácil, Calcular la cantidad, De, Explosivos, No cierto, Por perforación, O pozo, De un área, A tronar, Este, Es un ejercicio, Bien simple, Los datos, Se conocen, Y por lo tanto, No van a tener problemas, Ustedes, En, Determinar la cantidad, De explosivos, En una, Determinada área, De mineral, A tronar, En un, Determinado yacimiento, Espero que esto, A todos les sirva, A todos los ingenieros, En minas, Y, Nos vemos, En, Otra clase virtual, De perforación, En minería, A tajo abierto, A tajo abierto, A tajo abierto, A tajo abierto,